Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podés ver vamos a hablar de Google TV vamos a hablar del Chromecast con Google TV uno de los mejores dispositivos relación precio-calidad de Android TV que podemos tener en este momento y te voy a decir en este caso cuál es la mejor configuración de pantalla y sonido que tenés que tener para configurar bien este dispositivo ¿Te interesa? Acompáñame Bien, vamos a comenzar aquí con pantalla y sonido cuáles son los settings que yo te recomiendo para este dispositivo en base a consulta de suscriptores Bien, lo primero que te recomiendo es acá el tema de habilitar el HDMI SEC esto es para poder unificar los controles remoto ojo con este tema si vos lo tenés activado por ahí puede, puede ser que cuando vos tengas con el control remoto de tu Chromecast puedas apagar y prender tu TV puedas subir y bajar el volumen como es el caso mío ahora en este momento pero a veces puede que se te empiece a liar la situación puede ser que suceda que vos quieras por ejemplo yo en mi caso ahora con el control, me olvido que tengo el HDMI SEC y apago con el control remoto del TV el TV lo apago y ahora yo tengo el Chromecast encendido lo tengo encendido y el TV lo tengo apagado si ahora yo quiero encender el TV y me olvido y lo quiero encender con el control remoto del Chromecast cuando toco lo que va a pasar es que se va a apagar el Chromecast y se va a prender el TV o sea va a quedar como desincronizado el tema del dispositivo te lo explico un poquito más sencillo yo apagué con el control remoto del TV el TV y luego quise encenderlo con el control remoto del Chromecast porque está en HDMI SEC y lo que hizo fue, como ya estaba encendido el Chromecast porque el botón del control remoto del TV no apagó el Chromecast lo que hizo fue apagarme el Chromecast y encender el TV y ahí quedó como desincronizado bueno, esta es una sugerencia por ahí que te tengo que hacer por ahí a tener mucho cuidado porque por ahí te pueden quedar como un cortocircuito haciendo una referencia y una analogía rápida y burda bueno, vamos para atrás he hecho ya toda la salvedad de HDMI SEC yo te lo recomiendo, para mí es mejor todo unificado en un control así que te recomiendo que lo habilites en pantalla yo aquí vas a tener que conocer qué pantalla, en qué terminal está colocado el Chromecast con Google TV en el caso de la mía yo sé que es un 4K con un refresco de 60 entonces no hay duda que esa debe ser la resolución bien, preferencias del rango dinámico y del formato del color aquí lo que te recomiendo fíjate aquí cuando lo tengas es que lo tengas en formato compatible HDR si está disponible mostrar contenido HDR pero también admitir contenido SDR esa es la opción que va esa es la que yo te recomiendo que tengas activada esta opción en preferencia del rango dinámico porque automáticamente te va a conmutar si es contenido SDR lo va a detectar y si es contenido HDR también perfecto fíjate que ahí te dice que el TV es compatible con HDR pero no es compatible TV con Dolby Vision perfecto ya lo detectó te das cuenta de que está bien bien configurada esta parte adaptarse al rango dinámico del contenido esto también es importante no pongan mostrar siempre en HDR porque puede que en algún momento el contenido sea en SDR y si lo está mostrando y forzando el HDR se va a ver muy saturada la imagen y no van a ser colores reales entonces ahí no se va a cumplir el objetivo del HDR sabemos muy bien que uno de los objetivos del HDR es lograr colores más realistas lograr mayores realces en los brillos tener un contenido lo más cercano a la vida real y si nosotros forzamos el contenido mostrarlo siempre en HDR sería un grave error porque hay mucho mucho contenido en SDR que al forzarlo ver en HDR no se va a ver bien formato del color bueno acá tenemos que decir casi todo vamos a tener un panel de 10 bits por lo tanto ponerlo en 12 bits ponerlo aquí en este espacio del color por eso yo mucho no les hablo no tiene mucho sentido porque no vas a hacer diferencias salvo que tengas un TV de altísima gama por eso te recomiendo que lo dejes en 12 bits y el televisor va a mostrar lo que alcance a ver así que aquí no vamos a entrar mucho en detalles ahí no hay problema podés dejarlo en este formato en este espacio del color perfectamente sin ningún inconveniente no te va a afectar la calidad de la reproducción configuración de pantalla avanzada aquí vas a habilitar cuando quieras jugar ya vamos a hablar de jugar con el Chromecast lo vas a tener que habilitar en este caso si no lo tenés no vas a jugar no habilites el modo juego porque te va a activar una determinada serie de configuraciones que por ahí no es la más adecuada para disfrutar otro tipo de contenido sonido del sistema te recomiendo que esté desactivado si no es molesto sonido envolvente que esté activado sobre todo si tenés una barra de sonido configuración de sonido avanzada automático esa es la selección del formato es la que corresponde usar formatos compatibles con el dispositivo en el que está reproduciendo aquí automáticamente el Chromecast y yo lo conecto directamente a la barra de la HTG700 me va a detectar todos los formatos compatibles hasta DTS-X y Dolby Atmos True HD o sea el perfil sin pérdida que es lo que soporta esta barra en la barra de sonido que yo tengo me soporta todos los perfiles de audio inclusive los HD sin pérdida tanto DTS-X los de posicionamiento de objetos como el de la competencia Dolby Atmos el perfil sin pérdida así que aquí como está conectado al TV automáticamente me detecta que este TV no va a poder este TV solamente le llega a Dolby Digital y llega solamente a DTS por lo tanto automáticamente te va a registrar y se va a adaptar al hardware de esa es la manera y la mejor forma de configurar en las opciones avanzadas de sonido gente y de esa manera llegamos al final de este video donde yo te he hablado y te he dado mis recomendaciones para que esté lo más configurado posible el sector de pantalla y sonido en tu Chromecast con Google TV como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente les dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau